La 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 Es muy escurridizo. Es difícil agarrarlo. Bien, lo probaré. ¿Dima? Cometelo ya, vamos. La comida que verán a continuación les hará volar la cabeza. Creo que le mordí el ojo. Las recetas asiáticas más inusuales. Estos son dumplings con pedos de insectos. Y bocadillos tradicionales. Aquí está el protagonista de la fiesta de hoy. Criadillas de cordero. Hace cosquillas en las encías. Nunca antes había comido algo así en mi vida. ¿Y por qué los vietnamitas pescan en un bote redondo? Basta con mirar el tamaño de este bote. Este es un verdadero bote de pesca en Vietnam. Y por supuesto, degustaremos todo lo posible en los mercados nocturnos vietnamitas. Chicos, el episodio de hoy es uno de glotonería de riesgo. Estamos en Vietnam, un país donde comen serpientes, ratas, cucarachas, escorpiones, donde ni siquiera las pulgas se salvan. Hoy probaremos algo que quizás incluso les daría miedo llevarse a la boca. ¡Vamos! El primer día decidí comenzar con algo simple y unos amigos ofrecieron criadillas de cordero en el mercado. Suena intimidante. Y ya estamos en el lugar. Estoy con mis amigos de Vietnam, Sam y Nung. Bien, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Es sangre. ¿Sangre? Sí. ¿Quieres decir sangre cruda? Sí, sangre cruda. ¿Sólo sangre de cordero cruda y sin procesar? Bien. Así se prepara esta sopa. Se añaden varios cucharones de sangre cruda de cordero al caldo de carne. La sangre en sí debe estar fría y se almacena en una botella de agua mineral. Luego a la carne finamente picada se le vierte esta mezcla que parece de remolacha. Solo que en lugar de crema agria, le colocan maní encima. Ya en la mesa se le agregan algunos vegetales. Y le exprimes un limón. Y ya está listo. No, no, no lo mezcles. Cómelas así. No, sin mezclar. Bien. Hay mucha gelatina en el caldo de carne original. Por lo tanto, cuando se enfría con sangre, la sopa se convierte en gelatina. En una gelatina de sangre. Solo cómela. Toma algo de esto. La come así, ¿cierto? Ahora, ¿sólo coloco esto en mi boca? Solo coloco esto en mi boca. Es solo gelatina. Eso me agrada. Dicen que es como la gelatina. ¿Qué te parece? Mmm. 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 Está deliciosa. Lo está. ¿Es tu primera vez? Sí, es la primera vez. Nunca había probado sangre cruda. He probado la sangre en los filetes. Cuando no los cocinas mucho. Sí, así es. Filete en término medio. Sí, pero no es lo mismo. Tradicionalmente, esta sopa se hace con sangre de pato. Pero después de varias epidemias de gripe aviar, se hace cada vez menos. La gente no quiere infectarse. La sangre de cordero o cerdo, que se reemplaza por la de pato, también puede ser una fuente de enfermedades. Por ejemplo, contienen bacterias que pueden causar entumecimiento en las extremidades o incluso la muerte. Hay un informe de dos muertes luego de ingerir esta sopa de sangre. Miren lo que le hicieron las bacterias del cerdo a las piernas de una de las víctimas. Uf. Así que sepan que cuando prueben esta sopa, estarán en riesgo. Sabe a gelatina. Gelatina picante con hierbas, perejil, menta, cilantro local, estragón. Las sopas de sangre se comían en todo el mundo. En la antigua Grecia, los espartanos mezclaban sangre con vinagre. La vertían sobre la carne y la hervían. A todo esto se le llamaba sopa negra y se creía que les daba a los espartanos su fuerza. Más tarde, la misma receta de sopa fue atesorada por uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Roche, y el Führer alemán Adolf Hitler. Algo muy semejante a la charna polevka o chernina bielorrusa. En Bielorrusia se sirve un plato de esta cuando se rechaza a un pretendiente. En el norte de Alemania, esta sopa se llama Schwarzsauer, que se traduce como negra y agria, porque contiene vinagre ácido que evita que la sangre se coagule. En Corea del Sur, la sopa de sangre se llama Hejangguk. Contiene sangre de toro coagulada y dicen que es lo mejor para la resaca. Este fue el primero, pero ya nos preparamos para el plato fuerte. Chicos, ¿qué les parece el platillo que nos espera hoy? Nos trajeron una olla de caldo en la que flotaba una enorme cantidad de verduras. Ahora, esto se parece más a las sopas a las que estoy acostumbrado. Pero esto no es para comer, sino solo para aderezar. La comida en sí, las criadillas de cordero, se encuentran cerca y esperan a que hierva el caldo. Así que este es un corazón. Ya colocamos... ...lo demás. Y aquí está el protagonista de la fiesta de hoy. Las criadillas, estas son... ¿Solo las coloco en el agua? Durante 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, estoy nervioso. ¿Ya? Oye, ¿podría freerme uno? Sí, ya puedes. ¿Ya puedo? Sí, sácala. Ahora, sumérgela en la salsa y disfruta. Sabe muy parecida a la manteca. Su textura... La forma... ...en que se siente en la boca. Es manteca de cerdo sin sal. Con salsa, claro. Este platillo no se prepara de ninguna manera. Solo las lavan bien. Luego se remojan y se colocan en un plato. ¿Mi turno? Sí. Sí, el tuyo. Oh. ¿Las has probado antes? No. Espera. ¿Quieres una? ¿Te parece? No, debes comer ambas. ¿Alguna vez has compartido criadillas con alguien? Pregúntale a mi esposo. Creo que deberías vigilarla. Me ofrecí unas criadillas. ¿Cómo están? ¿Qué puedo decir? Las palabras no pueden describirlo. Muy buenas. ¿Buenas? Menos mal que no son las mías. No reconocimos lo que era, pero hirvió. Creo que es escroto. Sí, algún trozo de él. O parecido. Así es. Está bien. No puedes estar seguro hasta que lo pruebas. Es un tendón. Tal vez de pata. No sé. Es raro. No sé. ¿Qué creen que sea? Escriban, escríbanlo. Quizás acierten. No comimos esto en un restaurante exótico, sino en un restaurante común para locales cerca del mercado. ¿Con qué frecuencia la gente, digo, aquí en Vietnam, come esta clase de comida? Mucha. ¿Sí? En especial cuando se beben así. Este es un bocadillo muy popular. ¿Y cuál es el tipo de proteína más raro que han probado? ¿Lo más raro? Bueno, lo que la gente no suele comer. Sí. Entiendo, entiendo. Diferentes clases de insectos. ¿Insectos? Sí. Yo he probado insectos. ¿Y te gustaron los insectos? Chicos, no pensé que alguna vez los llevaría a una fábrica, pero llegamos a una de producción, o mejor dicho, de cultivo. Veamos. Esta es la granja de producción más grande de Saigón de insectos. Es un grillo. Realmente un grillo. Cuidado, cuidado. Miren esas antenas. Mírenlas. El señor Tong es el verdadero rey de los insectos de Vietnam. Tengo entre 500,000 y 600,000 grillos aquí. ¿500,000 y 600,000? Ven, en estos barriles, mira. Cada uno de ellos tiene alrededor de 500 insectos. ¡Mira qué grande! Los insectos viven en esta clase de barriles con tallos de palma o en grandes cajas, donde se les proporcionan todas las condiciones. Medio nutritivo, humedad y sombra. De más de grillos, el señor Tong también cultiva otras cosas deliciosas. Chinches de agua. Mira este. Este es generalmente nuestro principal manjar. Y escorpiones negros. ¿No es peligroso sujetarlo de esta manera? Claro que es peligroso. Si te pica, irás al hospital. Es muy venenoso. Tu temperatura subirá hasta morir. ¿Cómo mete la mano ahí? ¿Tiene un antídoto? Sí, ya me han picado tantas veces que no tengo miedo. Pero es mejor que no lo toques. Si te pica, nadie podrá ayudarte. Dima, eres local. ¿Te comerás un escorpión? Vaya, ¿viste mi reacción? Solo sí, apuesto, claro. Mi amigo Dima pasó casi la mitad de su vida en Rusia y la otra mitad en Vietnam. Bien, chicos, hoy Dios nos envió grillos de arroz rellenos de maní, acompañados con tomates y pepinos, chinches de agua en su propio jugo y, como el plato principal, escorpiones negros. Pero, como no me hubiese atrevido a hacer esto solo, Dima está conmigo hoy. Dima es vietnamita, pero creció en Vladivostok, pero no sé si sobrevivirá a esta comida. Y Guam, Guam, es vietnamita y nunca ha estado en Vladivostok. ¿Has estado en Vladivostok? ¿Cierto, Guam? No hay. Un auténtico vietnamita. Guam, ¿qué sabes de esto? Dime, ¿qué es lo que sabes? Aún no he probado nada. ¿No has probado nada de esto? Bueno, esto es cocina vietnamita. Dice que esto no lo comen casi. Esto solo es para turistas, ¿cierto? Palatares exquisitos. De hecho, de todo esto, los turistas suelen probar los grillos. Para prepararlos, se limpian de la cáscara. Cada insecto se rellena con maní y se acompaña con arroz. ¿Te gusta el maní? Bueno, al menos comeré algo de maní. Luego se fríen bien. El chef te pregunta qué prefieres. ¿Muy crocante? Medio, medio para mí. Y luego se le agrega ajo y especias, resultando en un bocadillo muy aromático. Muy bien. Plato número uno. Grillo con arroz. Es crujiente. Prueba. Bueno, es delicioso. Es como una fritura. Observen. Ni Dima ni Guam tienen prisa por probarlo. Bien, veamos. Lo van a probar. Los chicos prefieren ver a un turista. Vean, vean. Si el turista no muere en los primeros cinco minutos, se animarán a probarlo. ¿Y? No sabe como a fritura, pero prefiero las papas. A continuación, el segundo plato son las chinches de agua. Se considera un manjar muy valioso. Estas chinches son muy valiosas. Tres chinches valen lo que vale un cuñado de otros insectos. Por lo tanto, se preparan con cuidado. Se rompen sus cáscaras y se vierden en agua hirviendo. Luego se fríen ligeramente, para no perder el sabor y el aroma del insecto. Chicos, pasemos a las chinches de agua. Por favor. Buen provecho. ¿Por qué debo ser yo quien lo pruebe primero? Yo solo espero. Míralo. No lo comerá. El vientre es suave. Le mordí el ojo. Es deliciosa. Debería haberse dejado como postre. Tiene un gusto a vainilla. Sabe un poco a vainilla. Es decir, hay jugo en el interior. ¿Sabes? Ahora me intriga. Pruébalo. No puedo hacerlo. No puedo. La cabeza explota, ¿dices? Sí, hay ojos y eso se estalla. No puedo. Vamos, es deliciosa. Es dulce. Bien, chicos. ¿Qué me dicen de la chinche de agua? Sabe a vainilla. Este sabor y aroma a vainilla es la esencia que liberan estos insectos para atraer a las hembras. Por lo tanto, solo se preparan machos. Además, la esencia de chinches también se vende por separado en Vietnam. Y es muy costosa. Aquí en este restaurante en Saigón cocinan uno de los platos más increíbles que he probado en mi vida. O mejor dicho, que aún no lo he probado. Vamos a entrar. Parece una tienda ordinaria de dumplings donde venden Ban Kuom. Muy popular en este país. Veamos el proceso de cómo se hacen. Para obtener la masa, la leche de arroz se vierte en una sartén y se cubre al baño de María. Literalmente en un minuto, el panqueque de arroz está listo. Se saca con una espátula especial. Solo vean lo delgado y delicado que es. La carne de cerdo picada se coloca dentro y se cubre con abundantes cebollas fritas y brotes de soja. Y como siempre en Asia, la salsa para mojar la comida. Pero el principal secreto está en esta botella, de la cual, vean, con una pipeta especial se agrega una gota del ingrediente principal a la salsa. Es una salsa especial. Un aditivo que se elabora a partir del orujo y fluidos de la chinche. Estoy mojando este dumpling vietnamita en chinche. A esta salsa se le agrega... Se le agrega un extracto de chinche muy aromático. Y ahora... Estas son las feromonas que la chinche expide para atraer a las hembras. Pero aquí se le agrega a la salsa. Y es genial. Este es el sabor principal de este plato. El olor que expiden las glándulas de la chinche. Este es el olor que se le agrega. El sabor que invade tu boca. Y en realidad me parece que es realmente delicioso. En serio, me agradó. Volvamos a la granja de insectos, ya que nos queda un platillo más. Está bien, Dima. Está bien. El tío escorpión nos está esperando. Toma dos a la vez. No te arrepientas. No, ¿no tomarás dos? No. Si tú lo dices... Aquí hay suficiente para todos. Me picó un insecto. Es una venganza. Fue una venganza. El escorpión se prepara de manera muy simple. En aceite hirviendo hasta que esté por completo frito. Y se sirve con hojas de rúcula. ¿Se lo comen entero? Entero. ¿Y la cola? Puedes quitarla. ¿Sí? ¿Sólo debo quitarla? Lo probaré con un poco de salsa. Solo imagínate cómo sale toda la baba verde que está en su interior. Solo imagínalo. Gracias. ¿Por qué? Por la conversación. En la mesa. Es muy amena, agradable, tranquila. Me agrada. Y no haces que perdamos el apetito. Muchas gracias. De hecho, el escorpión no me gustó. Tiene unas pinzas muy duras. Probaré con otro escorpión. Y esta vez no le quitaré la cola. Le pondré salsa. A ver si le consigo sabor. Probaré de nuevo. Chicos, no sé. No siento el sabor. Creo que el escorpión está sobrevalorado. Pruébenlo ustedes. Vamos, pruébalo. Mira esto. Bueno, cómo lo muerde. Dice que es más crujiente que la chinche de agua. Más frito. Más frito. Es más crujiente. Es cierto. El escorpión estuvo en el aceite más tiempo. De todo lo que comí hoy, lo que más me gustó fueron estas maravillosas chinches de agua. Pues te felicito. Aún me queda media chinche. Puedo compartirla. Te la ganaste. ¿No quieres? Te ganaste el premio. Estamos en el mercado nocturno de Saigón. La ciudad se llama oficialmente Ciudad Ho Chi Minh. Los mercados nocturnos vietnamitas son conocidos no solo por su variedad, sino también por sus precios muy bajos. Hoy probaremos tanto como sea posible y veremos cómo resultará. La comida favorita de muchos pueblos de Asia son las patas de pollo, que se guisan durante mucho tiempo en varias salsas. Estilo tailandés. Nuestro estilo. Tomo ambos, por supuesto. En el estilo tailandés, las patas se cortan en trozos pequeños, se mezclan con hierbas y especias, se le vierte salsa y se agregan semillas de sésamo. La versión vietnamita es más simple. Se coloca en un vaso de cerveza de plástico. En general, las patas están buenas. Son masticables, ligeramente agrias, como los tendones. Es una deliciosa comida vietnamita. La tailandesa. La probaremos. Son más... picantes. Son muy picantes. Y un poco dulces. Buenas. Te hacen sudar. Seguimos. La comida callejera tailandesa es muy sabrosa y económica. Rara vez vale más de dos dólares. Son menudencias de cerdo guisadas. Tripas, riñones, hígado, cola. Bueno, de todo menos genitales. ¿Qué les parece? Para algunos puede parecer terrible, para otros es muy apetecible. Personalmente, me encanta. Esto se sirve con caldo. ¿Ven la hierba que se le agrega encima? Esto es cilantro vietnamita. Sao Sam. En vietnamita, la letra R se lee como Z. A menudo se usa en varios platillos. Añade un aroma inusual y un sabor muy especial. Hay otros trozos de estómago, hígado, riñones. Muy fragante. Se elabora al parecer en leche de coco. Con hierbas. Esto es delicioso. Tejidos suaves. Se dice que los vietnamitas empezaron a comer todo lo que se mueve después de la guerra con los americanos. Supuestamente, los estadounidenses, al envenenar la jungla con productos químicos, al mismo tiempo acabaron con una gran cantidad de ganado y animales que vivían en la jungla. Por lo tanto, los lugareños debían comer todo lo que pudiesen encontrar. Y ahora, presten atención. Los vietnamitas apenas hablan inglés. Incluso pretenden saberlo. Por lo tanto, si quieren saber sobre un tipo de plato, es poco probable que puedan explicarlo si les preguntan en ese idioma. Ah, disculpa, ¿qué es esto? Sí. ¿Estos son hongos? Sí. ¿Cierto? Disculpe, quiero aclarar. ¿Estos son hongos? Sí, lo son. ¿Sí? ¿Lo son? Al final compré una porción. Se adornaba con maní y se le añadía una salsa dulce y picante. Bien, hongo relleno. Con salsa picante. Lo probamos. Es un hongo crujiente. Muy bueno. Como si fuese frito. Miren qué delgado. Está bien frito. Hasta se desmorona al comerlo. Y solo cuando casi terminó de comer, me dijeron la verdad. Bueno, hay malas noticias. Me acerqué a los chicos y les pregunté sobre la comida. No era un hongo, era erizo de mar. Solo se comen las huevas o los órganos internos. Solo debía comer lo que estaba en el centro. Y lo que estaba afuera es su concha. Igual, ya me lo comí. Hasta se desmorona al comerlo. Bueno, al menos estos erizos no me costaron mucho. Alrededor de dos dólares. ¿Me das una? Una. A los vietnamitas les encanta tomar una ostra fresca y jugosa. Cubrirla con salsa de ajo y espolvorear un poco de queso barato encima y asarla sobre las brasas. Este plato se llama... Ostra cruda. Para ser honesto, creo que es una perversión sobre las ostras. Entiendo que son baratas aquí. No les importa. Y para que comprendan lo económicas que son las ostras aquí, en este lugar se venden en el mercado habitual. Y en Europa y América, estas costarían al menos medio dólar cada una. ¿Cuánto cuesta? 25,000 el kilo. 25,000. 25,000 dong es alrededor de un dólar por un kilo entero de ostras. Los mariscos en Vietnam son generalmente los más baratos del mundo. Camarones por uno. Máximo dos dólares el kilo. ¿Y cuánto creen que vale esta langosta? ¿Cuánto cuesta? Su precio. Un dólar. Uno grande de un kilo. Uno grande de un kilo cuesta medio dólar. Así que si quieren disfrutar de los mariscos a buen precio, no duden en venir a este país, ya que desde la pesca a la compra, todo es muy económico. Vamos a probar. Primero, con salsa. Oh, se desliza. Bien, el sabor de la ostra apenas se nota. Hay salsa picante y, demonios, crema agria. Ahora la segunda, que es con salsa de queso. Como era de esperar, aunque la ostra en sí es más pequeña, hay más de su sabor aquí. Pero en general, esto es una perversión. Tratan a este producto tan preciado como si solo fuese algún tipo de comida chatarra. Para obtener los mariscos más frescos, fui a uno de los pueblos de pescadores, que en Vietnam se acostumbra a construir justo en el medio del agua. Llegar ahí, sin embargo, no es tan fácil. Acordé con este sujeto que me llevaría. Es cierto que no sabía muy bien en qué me llevaría. Para ser honesto, nunca he navegado en un bote así. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio. Vaya. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oye, vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Lo que no saben es que para los vietnamitas, estos botes son el estándar desde la época en la que el país era todavía una colonia francesa. La razón de esto es que luego de introducirse un impuesto especial para los pescadores, que se tomaba por la proa afilada de cada bote, a los vietnamitas se les ocurrió hacer sus botes redondos. Inicialmente, estos botes estaban hechos de bambú, pero ahora solo están hechos de plástico. ¡Basta con mirar el tamaño de este bote! ¡Este es un verdadero bote de pesca en Vietnam! ¡Es del tamaño de mis piernas! ¡De hecho, es como un cuenco! Al mismo tiempo, vean lo genial que es este chico. Su nombre es Ho, quien controla este bote con un remo. El principal problema de una embarcación de este tipo es que no se vuelque. Se sacude con cada pequeña ola afuera o movimiento adentro. Al mismo tiempo, vean mi mochila. Tengo un dron, una cámara y un montón de cosas para fotografiar. Realmente no quiero volcarme. Pero es interesante ver cómo viven los pescadores. Verán, todo el pueblo se mantiene con tanques de plástico, a los que se atan los tableros, sustituyendo así a las calles. Cuando llegamos, el chico se negó a amarrar. No fue fácil para mí comunicarme con él por el traductor. ¡Hay perros! ¡Pueden morder! ¡Morder! Sí, ellos pueden morder. No entiendo lo que quieres decir. En general, el chico se negó a dejarme en un pueblo de pescadores. Los forasteros por lo general no son llevados allá. Al regresar, le pedí al padre de Ho que de alguna manera influya en su hijo, con lo que claramente estaba descontento. ¡Yo no quiero volver a remar! Aún así, llevar a los forasteros en este canal no es muy agradable. Al final, pude encontrar otra embarcación más grande. Vamos al pueblo de los pescadores por segunda vez. Esta vez, en una embarcación más grande. El chico que me llevó la última vez se negó a ir porque aquí hay mucho tráfico y las lanchas a motor constantemente intentan volcar su pequeño bote. ¡Y vos mal en que oscluso! Teng es uno de los habitantes de este pueblo de pescadores. Su granja marina es grande para los estándares locales. Aquí cultiva tanto pescado como varios mariscos, incluidos los moluscos. Va a tierra solo para vender. Bien, chicos, aquí está la cabaña del pescador vietnamita. Una habitación en la que hay una cama, una mesa, una silla y todo lo demás. Y por supuesto, como en todas las casas, hay un altar. Los vietnamitas son muy religiosos. Y mientras veía la choza, mi lancha se fue. ¡Oye! Bien. La lancha que me trajo se fue. No sé. ¿Volverá aquí? ¿Sí? En unos días. ¿En unos días? ¿En serio? Bien. Mientras grababa, el sujeto que me trajo recogió algunas cosas, encendió su lancha y simplemente se fue. Ni siquiera tengo ninguno de sus contactos. Ren decide ayudarme. Dijo que me llevaría a la orilla. Me doy una mochila, ¿sí? Ven, con cuidado. Demonios. Da miedo. Ahora saltaré a este bote y nos iremos. ¿Estamos listos? Mis peores miedos con la mochila y las cámaras se cumplieron. Intenté pisar con la mayor suavidad posible, pero no funcionó. En primer lugar, saqué la cámara. Luego salté hacia atrás mientras la mochila se hundía en el agua. Por unos segundos, el bote se hundió. Fue tan rápido. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Casi nos hundimos! Las cosas, la mochila, el dron, todo el equipo. ¡Están ahí! ¡Demonio! ¡Qué susto! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La revisaré! ¡Por Dios! No volveré a subir en una cosa como esa. Todo está seco. Bien. El dron está seco. ¡Oh, bien! El dron está seco. Mis pies mojados. Pero estoy bien. La cámara está bien. Está seca. Cielos. El teléfono. El teléfono está seco. ¡Qué bueno! El teléfono está seco, sí. Sí, está bien. Todo está seco. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Sí, sí. ¡Qué suerte que no ocurrió nada! En general, tuvimos suerte. Logramos saltar mojándonos solo hasta la rodilla. Amigo, casi nos hundimos. Muchas gracias. Él, por supuesto, trató de ayudarme. Pero casi lo arruina. ¡Qué suerte! Bueno, voy a intentar salir de otra manera. Ahora intentaré llamar a la orilla para ver si pueden enviarme una lancha o una embarcación normal. Bueno, el hecho que estén vivos en el plato es una total sorpresa para mí. Estos se llaman... gusanos de coco. Cielos, es muy escurridizo. Es muy difícil tomarlo. Los platos de gusanos de coco están prohibidos en el territorio de Vietnam, así como su cría, porque amenazan, nada menos, la seguridad alimentaria mundial. Los llamados gusanos de coco son las larvas de picudo rojo de las palmeras, la plaga más peligrosa del planeta. Se alimenta de todo tipo de palmeras, bananos y caña de azúcar. Y en el siglo XX, comenzó a dispersarse muy rápidamente por todo el planeta. Proviene del sudeste asiático. Fue descubierto por primera vez en el este en la década de 1980. En 1994 llega a España a través del norte de África. Fue descubierto en Francia en 2006 y luego voló por toda Europa. En 2009 fue la primera infección en el extranjero. Primero en Curacao y luego en todo Estados Unidos. En 2014, esta plaga se encontró en Sochi, en una palmera datilera traída de Italia. El picudo rojo de las palmeras no solo se come la planta desde adentro, sino que también la infecta con enfermedades. Con una infección masiva, se debe cortar y quemar todos los troncos afectados. Este parásito ya está invadiendo activamente las plantaciones de dátiles en el Medio Oriente, pero hay algo que es mucho más peligroso. Bloomberg identificó recientemente esta plaga en Indonesia y Malasia, que solía infectar solo cocoteros y palmas de sagú. Pero ahora ha comenzado a devorar los árboles de los que se extrae el aceite de palma, provocando una disminución en su producción. Hasta ahora, solo en las islas de Papúa y Calimantá. Pero dado a que el aceite de palma es una de las principales fuentes de grasas del mundo, todo esto podría tener serias implicaciones para el deleite de los opositores del uso de este aceite. Es por eso que los gusanos de coco están prohibidos en Vietnam desde 2013. Pero son tan populares que a los restaurantes de la localidad no les importa guardar los semienterrados en algún tipo de caja o en algún rincón del lugar. Bien, lo probaré. ¿Yima? Cómetelo ya. Ya, vamos. ¡Aún se mueve! Bueno, sabe un poco a goma de mascar. Es muy jugoso, es delicioso. Hace cosquillas en las encías. Nunca antes había comido algo así en mi vida. ¿Te gustó? Sí. Ahora come tú. Debes probarlo. No, no quiero. ¿Eres vietnamita o no? No estoy seguro. Mira qué bien lucen. Escúchalas. Dicen Dima. Pruébanos. Amigo, no puedo. Se te privará de la ciudadanía vietnamita si no comes el gusano. ¿Qué tal? Es algo dulce. Bien. En primer lugar, no está del todo claro dónde está su cabeza. Esta o esta. ¿Cuál será? Quizás sea esta la oscura. Abre la boca. ¿Sabes qué? Son deliciosos. Creo que más que los escorpiones. Y casi tanto como las chinches. Los gusanos no solo deben comerse vivos. A la parrilla también son bastante buenos, aunque no tan jugosos. Debo decir que sorprendentemente se veía aún más apetitoso vivos. Fritos realmente se ven como algo, bueno, como... ¿Cómo creen que se ven? Escriban en los comentarios. Veamos cómo quedan estos. Son suaves y jugosos por dentro. Veamos. Miren qué jugoso. Ahora podemos probarlo. Su carne es amarilla por dentro. Es bastante amarilla. Fritos son de alguna manera más familiares al tacto y al gusto. Si no hubiese sabido que estos son gusanos y que estaban vivos hasta hace poco, me los habría comido con placer. Es cierto, es mucho más sabroso y mucho más familiar, como si ella lo hubiese comido. Hablas como si siempre comieras gusanos. Cuando está vivo, lo más difícil es llevártelo a la boca, pero con este es más fácil y así lo puedes disfrutar mucho más, porque no empiezas a pensar que explotará y que la sustancia viscosa te envolverá el paladar y la lengua. Esto no lo disfrutas, pero después de que estás, me mostró lo que había dentro, que no hay verde, sino blanco amarillento. Fue mucho mejor. Sí, estuvo mejor para ti. Sí, fue mucho más fácil. Continuamos explorando el mercado nocturno de Saigón, tratando de comer todo lo que podamos. Este parece ser el plato callejero vietnamita más popular en general. Bancán chatón, camarones fritos en un huevo. Es económico, nutritivo. En lugar de camarones, bien pueden poner ostras, calamares, carne o, en nuestra opinión, patatas. Si de pronto están cansados del exotismo asiático, se los recomiendo. Cubran con cebollas fritas y, por supuesto, con salsas. Los vietnamitas lo comen así, varias porciones por personas a la vez. Tres tipos diferentes. Caliente. Tres tipos diferentes. Con carne, con ostra y con camarones. Chicos, ¿hablan español? Díganme, ¿cuál les gusta más? ¿Con ostras, carne o camarones? Todo. ¿Y qué hacen con esto? Cómanlo con la ayuda de hojas de cilantro, sumergiéndolas en la salsa. Parece que se debe comer así. Tomo la hierba. La presiono. La sumerjo aquí. Y a la boca. No, ¿no es así? ¿Lo es? Así parece. Luego tomo una cuchara. Y como con una cuchara. Tengo una cámara en una mano. Es un poco incómodo. Cámaro, ven aquí. ¿Ven aquí? ¿Nom? 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 Sí. ¿Nom? Sí. Nom en Vietnam es delicioso. Ténganlo en cuenta. Es un poco picante. Las lágrimas fluyen. Por supuesto, ya saben lo que siento por la ostra, que nuevamente resultó ser súper frita. Ahora se las mostraré. Miren, aquí no reconocerán una ostra. Suelta algo de humo entre los huevos. Aún así es muy nutritiva. Los camarones son maravillosos. Aquí tenemos un camarón asado. Un tipo de calamar y otro tipo de calamar. Los que dicen que son los peores. Los calamares sucios. Y estos son estómagos de pollo. Y aquí hay algo envuelto en una hoja. Algo parecido a un dolma. Muy bien. Mejor comencemos con los estómagos. Marinado en salsa. Un poco picante, como todo en Asia. Eso sí. Sin ánimos de ofender. Creo que hay que coserlos más para que queden suaves. Bien. Delicioso. Y seguimos. Y ahora vamos con los dolmas vietnamitas. Veamos qué hay dentro. Y adentro tenemos... ¡Tadá! Carne. Esto es dolma real. ¡Mmm! Está muy bueno. Curry. Pimienta. Y... Creo que ese es dragón. Sí. ¡Mmm! Muy bueno. Dos tipos de calamar. Uno. Y... Dos. Me dijeron de estos que eran una especie de calamares sucios. Sí. Si saben por qué, escriban al respecto. Personalmente, nunca oí de los calamares sucios. Solo de este tipo de calamar. Así que comencemos con los sucios. Insípido. Calamar a la parrilla. Eso es lo que es. ¿Vieron lo jugoso que está? Esto luce muy bien. ¡Ah! Jugoso. Miren lo bien que luce. Jugoso. Luce genial. Vean esto. Vean cómo se desprende. ¡Uuuh! Se desprende fácil. Huele bien. ¡Opa! Bien. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué como hay! Muy buen camarón. Muy jugoso y sabroso. Chicos, ya estoy comiendo en exceso. ¡Ugh! Y queda más de medio mercado. Mientras aún podía comer, Sam y Nung decidieron mostrarme otro plato vietnamita inusual. Y no me sorprendió que fuera esto. Huevos. Pero esta vez, de otra clase. ¿Qué tienen de especial estos huevos? ¿Son solo huevos? No, no. Son solo huevos. Hay un... Hay un pequeño animalito dentro de ellos. ¿Dentro? Sí. Así que, ¿esto es un huevo con un pollito adentro? Sí. Con un pequeño pato. ¿Pato? Hay un embrio. Es casi un huevo incubado. ¿Y qué hacemos? ¿Ves? Es un pato adentro. ¿Ves? Mira, sí. Sí. Lo romperé. ¿Ves? ¿Quieres probar? Hazlo. ¿Yo primero o las chicas primero? No, gracias. Tú primero. Bien. Bien, es un aperitivo que tiene un pato incubado. Eso es lo que tiene de especial. Es muy sabroso. ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene una textura muy suave. Tierno. Lo siento. Por costumbre. No... No... No hay palabras para esto. Mire. Las venas son visibles aquí. El sistema circulatorio. Esta es la parte sólida. Debo admitir que es muy sabroso. Sí que es bueno. Usualmente lo comemos en la mañana para el desayuno. Mi abuela y mi abuelo generalmente me dan de comer esto. Es muy bueno para la salud. Alimento balanceado. ¿Con qué frecuencia comes esto? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Cuando era pequeña, comía esto dos o tres veces a la semana. Pero desde que crecí uno o dos veces al mes. En general, los vietnamitas rara vez comen solos. Y las fiestas aquí suelen ser muy alegres y la ausencia casi total de tabúes en la comida hace que su cocina sea muy diversa. ¿Qué les parecen las delicias locales? ¿Qué han probado y qué desean probar? Compartan en los comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse. Porque nosotros ya, con el estómago lleno, seguimos adelante.